¿Qué es el papel de las abejas? ¿Qué es el papel de las abejas? Yo creo que os va a venir bien, de hecho. Así que nada, Curro, cuando quieras. Gracias, Curro Molina. Soy entomólogo en formación constante y trabajo en la asociación biológica con Josué y con Jordi. Allí trabajo de técnico y la conferencia que os voy a dar se titula ¿Qué les pasa a las abejas? Gracias. Durante la conferencia voy a tratar de explicaros un poco la problemática que rodea un poco a las abejas. Voy a intentar explicarlo desde un punto de vista un poco entomológico o taxonómico, que es mi campo. Y también desde un punto de vista ecológico para que podáis entender un poco qué es lo que está ocurriendo con las abejas en el mundo y en España en concreto. Voy a dividir un poco, la charla la voy a dividir en tres bloques. El primer bloque me gustaría explicaros un poco para que entendierais qué le pasa a las abejas. Y para ello, pues, voy a poner varios ejemplos explicando un poco cómo son las abejas, qué es lo que hace una abeja ser una abeja, cómo se comporta, qué es lo que hace. Y eso nos va a dar lugar a poder entender después qué es lo que le pasa a las abejas en el campo. Luego un segundo bloque que voy a explicaros un poco cómo identificarlas. No os asustéis, no va a ser un bloque muy taxonómico, pero sí voy a intentar que conozcáis un poco las abejas un poco más por dentro, lo que sería la taxonomía de las abejas. Y un tercer bloque, el último, que será un bloque dedicado a explicaros un poco qué podéis hacer con vuestros alumnos en clase, alumnos y alumnas, con algunos ejemplos y cosas que nosotros hemos hecho en divulgación en mi grupo. Pues bueno, vamos a empezar con el primer bloque. Entonces, si yo pidiera que pensárais en flores o en plantas, seguramente muchos de vosotros os ocurrirían muchísimas flores, muchísimos tipos de flores, muchísimos tipos de plantas, de diversos colores, de diversas formas. Pero si os dijera que pensárais en una abeja, ¿en cuál pensaríais? Exactamente. La mayoría de vosotros pensaría en la abeja de la miel, que es, bueno, pues la abeja de la miel, por su propio nombre, la apis melífera, es la abeja que nos da la miel. Y por eso es tan importante, a todos nos gusta la miel y se comercializa, es un recurso. También nos da picaduras, muchas veces en verano, en la piscina o en el campo. Y ahora mismo todos los medios hablan sobre la apis melífera y sobre la abeja de la miel, sobre cómo está desapareciendo, los problemas que tienen los apicultores, con los pesticidas, la contaminación y diversos motivos. Pero, ¿y si os dijera que en el mundo hay más de 20.000 especies de abejas? ¿Qué pensaríais? ¿Y si os dijera que en España hay más de 1.100 especies de abejas, contando con la apis melífera? Es una cosa bastante sorprendente que nada más que conozcamos la apis melífera como abeja, y sin embargo, pues aquí tenéis el ejemplo que hay más de 20.000 en el mundo y más de 1.100 en España. Es decir, para que os hagáis una idea, es casi más del doble que de pájaros hay en España o en el mundo, de especies de pájaros, quiero decir. Entonces, antes de entrar en el tema que os he dicho, o en el tema de la charla, que es qué le pasa a las abejas, me gustaría explicaros y que viene qué es lo que hace que una abeja sea una abeja. Aquí tenéis un colete, una especie de abeja, y todas tienen más o menos afectos, ¿de acuerdo? Para poder explicar qué es lo que hace una abeja ser una abeja, primero hay que clasificarla. Aquí os he puesto un poco, algo un poquito infumable, que es la división taxonómica que tienen las abejas, reino animalia, filoartrópoda, si podéis verlo, clas insecta, orden y menóptera, suborden apócrita. Ahí se incluyen las avispas, a las hormigas y a las abejas. De esas tres, la más importante, evidentemente, son las abejas, las otras no, 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 no. También son importantes, y de hecho mañana tendréis una charla muy buena sobre hormigas, que la da un compañero, Jota, que os va a encantar. Luego está la superfamilia poidea, y de la superfamilia poidea ya se cuelgan las siete familias, digamos, de abejas que hay en el mundo. En España solamente hay seis, de las siete, y son las que veis en la pantalla, apidae, andernidae, coletidae, alictidae, meaquilidae y melitidae, ¿vale? Luego ya, más adelante en el segundo bloque, iré desgranando un poquito cada familia, que, bueno, para que podáis conocerla un poco más en profundidad. Vaya rollazo, ¿eh? Quedo soltado con la clasificación, lo siento. Asusta un poco, ¿eh? Pero, bueno, ¿qué hace una abeja ser una abeja? Pues las abejas son vegetarianas, ¿de acuerdo? Todas las abejas comen polen y beben néctar. Del polen ellas obtienen proteínas, y del néctar ellas obtienen hidratos de carbono. Evidentemente, los machos y las hembras de abejas se alimentan de polen y beben néctar. Solamente, como veis en las imágenes, solamente las hembras, con esa pilosidad que veis en las patas, son las que recolectan el polen y el néctar para luego, en los nidos, poder alimentar a la prole, digamos, poder alimentar a sus huevos que luego exclucionarán al año siguiente. Eso ya lo veremos más tarde. Podemos pensar que todas las abejas se alimentan de todas las flores, pero no es el caso. Es decir, las abejas, al igual que nosotros, nos gusta más ir a comer al McDonald's o a otros nos gusta ir a comer más al Burger King, a las abejas les pasa lo mismo. Hay especies de abejas que son oligolécticas, que es un término que significa que les gusta solamente alimentarse de un rango muy específico de plantas, comen de todas las flores, sino que hay algunas que son abejas que se alimentan solamente de un rango muy específico de plantas, que son las que son oligolécticas. Y luego hay abejas que no son generalistas, es decir, que se alimentan de cualquier tipo de planta que tenga flor, que son especies que son polilécticas, ¿vale? Y creo que es importante que lo sepáis. Bueno, la implicación ecológica que tiene es que, claro, las especies que se alimentan, de abejas que se alimentan de un rango muy amplio de flores, tienen una ventaja ecológica o biológica, y es que si cuando ellas eclosionan y empiezan a volar y buscan alimento, ellas les degua alimentarse de cualquier planta que esté en flor, eso les beneficia. Sin embargo, las abejas que cuando…, las abejas que se alimentan solamente de un rango muy específico de flores o de plantas, cuando eclosionan, si la planta, por lo que sea, porque alguien las ha cortado o porque este año ha habido mucha sequía y la planta no florece, esa abeja va a tener un problema, porque solamente sabe alimentarse de ese rango específico de plantas, ¿vale? También la parte buena es que solamente ella se alimenta de esa flor, con lo cual también le beneficia en el caso de que esté la flor en flor, valga la redundancia. Beben néctar y comen polen. Los tienen del néctar. Si no hay flores, no beben. Se morirán igualmente. Bueno, hay una enorme diversidad de tamaños, las hay desde las muy pequeñas, como podéis ver aquí. En concreto, eso es una especie de meaquílido, es un antidielum, es una especie que mide unos 2 o 3 milímetros de tamaño. Las hay hasta las muy grandes, de 4 centímetros. Por ejemplo, en la imagen podéis ver una reina de bombos terrestris y podéis ver un macho de xilocopa en una flor, durmiendo, que pueden llegar a medir hasta 4 centímetros. Incluso dentro de la misma familia de abejas puede que haya un rango enorme y haya abejas de 2 milímetros y en la misma familia haya abejas de 4 centímetros de grande. En fin, es apasionante. También hay una diversidad enorme de comportamientos. En las imágenes podéis ver cómo una hembra de xilocopa está robando néctar. Esta de aquí está robando néctar. Robar néctar es un comportamiento que tienen algunas abejas que no tienen paciencia para esperar a que la flor se abra. Tienen prisa, tienen sed y lo que hacen es que clavan su aparato bucal, que es de lengua larga, lo clavan por el borde de la corola y beben directamente el néctar sin usar la forma de embudo que tiene la flor. Entonces, ahorran tiempo y roban néctar. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, como la de aquí abajo, que es una apis melifera, una abeja de la miel, que sin embargo está la flor abierta y ella va tranquilamente a comer polen sin hacer ningún tipo de destrozo. Luego hay otras abejas, por ejemplo, como las que tenéis aquí. De aquí arriba que hay tres abejas en la misma flor. Esas tres abejas están durmiendo. Son tres machos de ucera de la familia de las apidae. Normalmente, lo gracioso de esta foto y del comportamiento es que esos machos durante el día están todo el día a la gresca. Es decir, se pegan todo el día peleándose por patrullar por áreas de forrajeo de plantas, esperando a que las hembras eclosionen y poder cupular con ellas. Y, sin embargo, cuando llega la noche, son capaces de dormir juntos sin pelearse. Es un comportamiento bastante gracioso. Tendréis que verlo por la mañana, cómo se comportan. Y luego aquí tenéis abajo una que busca el refugio. Es un macho de Andrena, de la familia Andrenidae, una de las que tiene más especie en la Península Ibérica. Y está como a asomar al balcón, está metida dentro de la flor de culo. Y es una familia de abejas en España que no se termorregula muy bien. Le hace falta la luz del sol y un mínimo de temperatura para poder volar. Entonces, cuando hay algún tipo de inclemencia o hay días que el sol se esconde entre las nubes y baja la temperatura muy rápido, a ellas les da miedo volar, porque directamente si les pillara unos momentos de sombra y les pillara a ellas volando, caerían como si cayeran muertas al suelo. Y podrían andar, pero sería una presa muy fácil para los predadores. Entonces, lo que hacen es que muchas veces las podéis ver en las flores refugiadas, esperando que el tiempo cambie y mejore, y hay una ventana más amplia de luz solar para poder volar de una flor a otra y poder llegar al refugio o a su nido. También tenemos una gran diversidad de... Una gran diversidad de colores dentro del mundo de las abejas, digamos. Tenéis abejas que son de color rojizo, tienen el tegumento rojo, como esa nómada. Esta nómada es una nómada grestis, es una abeja cleptoparásita. Ya explicaré luego lo que significa ser cleptoparásito. Lo gracioso de esta especie es que la hembra tiene un... Sufren de dimorfismo, es decir, la hembra tiene un color y el macho tiene otro. Eso algunas veces ocurre con el tamaño, no muchas veces ocurre con el tema del color, pero es gracioso que la hembra, la podéis ver en las flores, y es una hembra rojiza, tegumento rojo, manchas negras, y pilosidad rojiza, y sin embargo los machos son amarillos y negros, como si fuera una avispa, y es bastante gracioso. También las hay con pilosidad negra y fondo, explosividad blanca y fondo negro, las hay con manchas amarillas, las hay con manchas blancas, o por ejemplo como este macho deucera, que está en la flor. Si os fijáis, tiene la cara y una mancha amarilla, digamos, en el clipio, en lo que se da la parte frontal de la cara. Dependiendo de la especie deucera, la mancha, ya os lo explicaré luego en la parte de taxonomía, pero bueno, las manchas cambian de color y cambian de forma, y eso es importante porque eso nos sirve a los entomólogos para poder identificarlas después en el laboratorio bajo la lupa. También hay diversos modos de sociabilizarse, las hay desde las especies que son eusociales hasta las especies que son, digamos, solitarias. ¿Especies eusociales qué significa? Las especies eusociales son las que conocemos como la apimelífera o las especies de bombu. Son especies que tienen castas, es decir, tienen una reina, tienen obreras y tienen zánganos, tienen machos. Las reinas son las únicas que son fértiles, son las que ponen huevos, las que dejan prole, sin embargo, las obreras no son fértiles, solamente se dedican al cuidado de la reina y al cuidado de la prole, al cuidado de las larvas. Y pasamos a las solitarias, es decir, desde las ausociales a las solitarias. ¿Las solitarias qué significan? Pues lo que significa que solamente vivirán el tiempo justo para dejar descendencia, es decir, eclosionan, los machos y las hembras copulan, las hembras se dedican a hacer los nidos y directamente las hembras mueren, es decir, nunca la hembra va a ver a su prole vivir, es decir, nunca va a ver a su descendencia poder volar, porque morirá antes de que eclosionen, ¿de acuerdo? O sea, que eso significaría ser solitaria. Ahí veis una imagen de cómo, bueno, ahora vemos los tipos de nidos, pero cómo almacenan el polen, algunas en el abdomen, otras vigilan los nidos en la entrada. Diversos tipos de comportamiento de nidificación. Esto es bastante divertido, porque dependiendo de la especie de abeja, a unas les gusta hacer los nidos de una manera y otras de otra. Estas nidifican, estas que estáis viendo aquí, nidifican en el suelo. La forma de nidificar en el suelo es hacer una galería muy profunda y dentro de la galería ramifican y hacen pequeñas cámaras. En cada cámara, lo que van a hacer, como tenéis, como veis en la imagen de aquí, esta pelotilla que se ve, es lo que, digamos, todas las veas solitarias hacen, que es dejar una carga de polen y de néctar en forma de pelota, como veis ahí, y encima ponen un huevo. Y luego, cuando acaban de hacerlo, cierran la cámara. Eso es lo que podéis ver en la imagen de ahí. Podéis ver que cada cámara tiene una pelotilla y luego la hembra cierra con barro y continuará haciendo cámaras hasta que ya no le quede energía y muera. ¿De acuerdo? Hay cámaras y galerías que tienen forma de tridente invertido, otras especies que lo hacen en forma de... con ramas, otras especies, simplemente hacen una cámara grande... Y depende de la especie, fabricará un tipo de nido u otro. Estas lo hacen, digamos, en el suelo, en forma de galerías. Hay otras especies, como estas abejas de la familia Megakilidae, que ya explicaré después qué características tiene esta familia, porque es una de las... Bueno, de una de mis preferidas. Nidifican, digamos, haciendo construcciones de barro. Utilizan antiguas casas, antiguos caseríos en el campo o sitios debajo de Texas y en zonas cubiertas y lo que hace es que van a las charcas cogen un poco de agua, cogen un poco de barro, forman una especie como de pelota en su boca y van construyendo una bola de barro en la que van metiendo galerías y el proceso es el mismo. Abre una galería, pone una bolita de polen, pone encima un huevo y cierra la galería y así continuará haciendo la pelota cada vez más grande hasta que se quede sin energías y muera. Otras abejas, también de la familia Megakilidae, hacen sus nidos, pero en vez de usar barro, usa resina. Es decir, literalmente resina, resina de conífera, de pino o resina de cualquier rama de un árbol o de un arbusto que se haya roto. Sabéis que el árbol genera resina para protegerse de la humedad, de los hongos y de las enfermedades. Esa resina es la que toman las abejas de este género y lo que hace es que construye pequeñas botellas de resina, como podéis ver aquí en esta imagen y si os fijáis, no sé si es en detalle, se ve como tiene la carga de polen y de néctar pegada al fondo, el huevecito encima y luego cierra la botella y completan siempre botellas. Pues irá pegando botellas una al lado de otra hasta que al final se quede sin fuerza y esa es la prole que dejará. Otras especies de abejas como estas que estáis viendo de su familia Xilocopinae y del género Xilocopa son, digamos, las abejas más grandes que hay en la Península Ibérica y en España, siempre digo Península Ibérica también está Canarias de España y tienen la mandíbula y la cabeza muy grandes, muy fuertes y son capaces de masticar la madera. Entonces, lo que hacen es que hacen agujeros aquí veis un ejemplo hasta cuadrado pero no es un ladrillo, sería como si fuera un tronco de un árbol y lo que hace es que ellas son capaces de masticar la madera hacen su galería como estáis viendo igual, el mismo proceso al fondo coloca la primera bola de polen y néctar deja su huevo encima y tabica con madera y va taticando, tabicando, tabicando hasta que completa todo el nido y luego seguirá haciendo conforme energías tenga para poder hacerlo. A este género de abejas como podéis ver en la foto le da igual que el tronco sea en horizontal o en vertical no le importa es capaz de hacerla en vertical y es capaz de hacer los nidos en horizontal no tiene ningún tipo de requerimientos en eso. Otras abejas fabrican los nidos en cañas y con cañas me refiero a no sé si conocéis las cañas del país que son las cañas estas típicas que crecen en los arroyos que hay un montón que son como una especie como de invasoras que crecen muchísimo y de igual que las quemen o las corten que vuelven a crecer. Bueno pues hay especies de abejas como ceratinas o como también de la familia megakilidae pequeños hoplitis y que los tomas que usan estas cañas digamos ya secas y algunas se tronchan o se rompen o caen al suelo bueno pues usan este tipo de cañas para hacer los nidos. Lo que quiero contaros de esto y lo curioso de este tipo de nidificación de las cañas es algo que suelen hacer todas las especies de abejas que construyen sus nidos en cañas o digamos fabrican nidos en tubería digamos en tubería o en forma de tubo. El orden de poner es decir el orden de los huevos dentro de una caña tiene importancia y de hecho tiene un sentido. Podríamos pensar que la hembra empieza a colocar huevos y coloca de igual diferentemente coloca machos y hembras a lo largo de la caña hasta que ya no caben más y ya cierra y se va a hacer otra caña pero no es así. Normalmente la hembra coloca al fondo de la caña va colocando las hembras conforme ella va es decir ella tiene digamos que tiene la posibilidad de elegir si el huevo que coloca es un huevo que será una hembra o un macho. Os preguntaréis bueno pero como elige ella si va a ser un macho o una hembra bueno pues porque ella y me estoy adelantando un poco pero bueno da igual ella cuando copula con el macho el macho le cede o le mete una carga de esperma que ella guarda en una zona de su aparato genital que se llama espermateca bueno pues en esa espermateca ella guarda el esperma y cuando ya el macho ya se desentiende y muere la hembra tiene todo el tiempo para tener que hacer los nidos y tiene que crear a la prole poner los huevos recolectar y todo el trabajo para la hembra. Bueno pues la hembra empieza a hacer su en cuanto a una caña empieza a recolectar polen pone su primera bola de polen y néctar en el fondo de la caña y decide que va a ser una hembra ahora explicaré por qué son muchas cosas que tengo que explicar al final se me olvidará lo siento bueno coloca un huevo que va a ser una hembra ¿por qué sabe que va a ser una hembra? pues porque ella fecunda el huevo es decir ella fecunda el óvulo con esperma del macho entonces pasa de ser haploide de ser n pasa a ser 2n esto a lo mejor se os queda un poco que no os importa pero bueno da igual fecunda el huevo y el huevo está fecundado lo que significa que el huevo va a ser una hembra ¿vale? empieza es lo que no se sabe es por qué pone un número determinado de hembras o de machos una caña a veces cambia una misma hembra puede poner 3 huevos de hembra y 3 huevos de machos y en la siguiente caña poner una sola hembra y 6 machos eso no sabemos muy bien por qué ocurre porque no sé si ella tiene un cálculo realmente exacto de las hembras y los machos que va poniendo pero en todo caso ocurre así entonces ella pone hembra hembra imaginaos y tabica bueno pues el siguiente huevo que ponga será un macho y qué ocurre que el macho será solamente haploide es decir solamente no estará fecundado será N entonces ella sabe que eso va a ser un macho 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 ya no caen más huevos en la caña y cierra la caña y os preguntaréis bueno y qué sentido tiene eso por qué coloca los machos arriba y las hembras abajo pues la explicación es que normalmente normalmente en todas las especies de abejas en España y en el mundo los machos esperan a las hembras en las flores es decir los machos son los primeros que eclosionan independientemente del tipo de nidificación que hagan los machos siempre eclosionan antes y siempre hay más machos que hembras en las flores es decir siempre habrá más machos que hembras volando en las flores entonces el sentido de hacer las cañas así es porque los machos serán los primeros en eclosionar entonces por orden inverso saldrá un macho saldrá otro macho saldrá otro macho y quedan las tres hembras dentro bueno pues digamos el delay o digamos el intervalo que hay entre entre la salida de los machos y luego la salida de las hembras a veces depende de la especie pero a veces es de dos o tres días a veces de una semana es decir puede ser que los machos estén volando una semana en las flores patrullando peleando se durmiendo juntos patrullando peleando se durmiendo juntos y eclosionan las hembras y entonces ya todos se vuelven locos y ya populan con las hembras y empieza toda vez el ciclo ¿de acuerdo? pues eso es el ciclo completo luego os lo cuento pero suele durar suele durar un año bueno un año perdona la primavera es lo que dura hay especies que vuelan durante dos semanas solamente hay especies que vuelan durante un mes y hay especies que vuelan durante seis meses depende de la especie normalmente especies más recias especies más grandes como chilocopa o como bombu es decir abejorros vuelan más tiempo incluso hay algunos que son capaces de hibernar y vivir al año siguiente otra vez sin embargo hay especies más pequeñas como las que veis en la foto como la ceratina o como que los toma especie más chica que ahí viven menos tiempo vivirán dos semanas tres semanas y moren vale que me lío y al final no paso construcciones en coche de caracol también es bastante habitual ver especies de abejas como este rodantidium también megachilidae que son capaces de usar cabrillas que en Andalucía la llamamos cabrillas no sé cómo la llamáis vosotros en otro sitio caracoles grandes cabrillas bueno pues usan cabrillas caracoles grandes los usan para hacerse un nido y el sistema es como igual que si fuera una caña es decir va colocando desde el fondo bolas de polen y huevo hasta que va completando dando la vuelta al caracol completando hasta que sella el caracol y así hasta que igual hasta que no le quede más energía así que si veis caracoles abandonan el campo que tiene un tabique de barro en el en ese no lo chaféis ni lo bueno y os preguntaréis entonces lo que has preguntado tú antes es cómo es el ciclo vital de la abeja es decir qué es lo que bueno pues empezamos a contar el ciclo vital empecemos desde que digamos desde que están las hembras y los machos volando es decir desde que son adultos desde que son adultos los machos van buscando a las hembras para hacer la cópula y copulan una vez que copulan el macho se sentiende y muere es decir el macho ya le queda la energía justa para copular y pues durará muy poco tiempo después y la hembra es la que se va a encargar de hacer los nidos use el tipo de nido que use en el suelo galería en cañas use el material que use siempre es lo mismo la hembra se queda sola y es la que va a fabricar los nidos la hembra como he explicado antes en las cañas igual acumula polen acumula néctar bolita el huevo encima tabica y va cerrando hasta que completa el ciclo digamos de todos los huevos que va a poner y deja la descarga descendencia ¿qué ocurre después? pues una vez que la hembra termina de hacer digamos todos los nidos mueren a partir de ahí la larva está dentro de la caña o dentro de la galería o dentro de lo que haya usado la hembra por la especie que sea ¿qué ocurre dentro? bueno pues el huevo eclosiona el huevo eclosiona despierta y se convierte en larva la larva tiene una pedazo de bola para alimentarse y se dedica durante cierto tiempo hay especies que duran una semana otras que tardan un mes en comerse toda su reserva de polen y néctar y engordar la larva pasa de ser larva de un milímetro o dos milímetros pasa a ser una larva de cuatro o cinco o seis milímetros que casi no cabe en el hueco que tiene para vivir es decir la larva ocuparía todo el espacio que tiene entre pare y tabeo tabique y tabique y la larva una vez que ya ocupa todo el espacio y ha acabado toda su reserva de polen y néctar lo que hace es que fabrica una especie de pupa es decir se crea una especie de seda que se envuelve a sí misma y pupa es decir se convierte en una bolita digamos de seda como los gusanos de seda que todos tenemos los de nuestro hijo o lo que sea bueno pues en ese estado de pupa digamos pasa el resto del otoño y el invierno se forma dentro de la pupa es decir dentro de la pupa se desarrolla la abeja durante varios estadios pasa de ser una larva hasta que se completa en adulto y en adulto pasa parte de la primavera hasta que esa especie eclosiona hay especies tempraneras que eclosionan depende de la latitud es decir depende si está en Andalucía o si está en la Coruña en Andalucía por nuestra latitud y por el calor que hace aquí las especies empiezan a eclosionar a partir de febrero que es cuando empieza nuestra primavera sin embargo la misma especie en la Coruña eclosiona a lo mejor en mayo o junio es decir que depende de cuando eclosione las pupas empiezan a abrirse eclosionan rompen los tabiques y salen fuera y el orden que os he comentado los machos salen primero y las hembras salen después pues bien el ciclo se completa es un poco el óptico efectivo en lo que he puesto aquí las imágenes pero bueno no salen ahí copulando es decir eclosionan y empiezan a hacer todo su ciclo vital otra vez y ese es el ciclo vital de la abeja entonces la idea que quiero transmitir con esta diapositiva es que podríais pensar que el ciclo completo de una abeja es digamos que es una generación al año y no es el caso pues muchas especies de abejas y dependiendo de la latitud ahora os explicaré por qué pueden tener más de una generación al año es decir la especie que tiene una sola generación al año se conoce como univoltinas voltinismo se refiere digamos que es el número de generaciones que tiene una especie durante un año en este caso hay especies de abejas que son univoltinas es decir lo que hemos explicado aquí en el ciclo vital completa en un año entero todo el ciclo es decir en primavera empiezan las hembras a hacer los nidos la primavera siguiente eclosionan la misma especie en la misma fecha o parecida pero no es no es lo único es decir también hay especies que son bivoltinas es decir dos generaciones al año ¿cuándo ocurre eso? pues realmente depende de la latitud pero si no sé en vuestros sitios de origen muchas veces tenemos floración en primavera pasa el verano a veces llueve aquí llueve muy poco pero a veces llueve y tenemos una segunda floración en otoño bueno pues en esa segunda floración en otoño vuelve a haber una segunda generación de abejas es decir esa misma especie será bivoltina pues también existe el polivoltinismo es decir son especies de abejas que están continuamente poniendo huevos completando el ciclo y eclosionando y a lo mejor hay tres cuatro y cinco generaciones distintas al año ¿eso va a depender de el clima o va a depender de la especie 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 gracias es una pregunta porque se me ha olvidado contar lo que me estás preguntando me viene al pelo depende de la latitud si yo le preguntara a un entomólogo inglés y me dijera cuántas generaciones tiene por ejemplo un bombón terrestre en Inglaterra a pesar de que de bombón terrestre hay muchísimas subespecies en Europa digamos que es la misma especie si le preguntara este hombre inglés muy amable y le preguntara por eso me diría que solamente una generación al año aquí en Inglaterra pues hacen sus nidos en primavera y hasta la primera siguiente no eclosionan sin embargo si me lo preguntaras a mí esa misma especie te diría que bombón terrestre en Sevilla por ejemplo en el Parque Nacional de Doñana tiene varias generaciones al año tiene incluso dos y tres generaciones al año o sea que ya te digo depende de la latitud y depende de la temperatura y depende de otros factores vale entonces ¿por qué son importantes las abejas? pues me gustaría decir que son importantes porque polinizan el 80% de las plantas y se encargan de que podamos comernos el 76% de los cultivos en el sentido de que son responsables del 76% de los cultivos que tenemos en el planeta de frutas de verduras ¿vale? o sea que por eso son tan importantes las abejas y todas las especies son importantes tanto la api melifera como el resto de las 20.000 especies que os he comentado o de las 1.100 que hay en la península iberica y vosotros podéis pensar bueno pero son los únicos que polinizan las abejas son exclusivas nada más que las abejas polinizan en el mundo son tan guays pues no hay otras especies y otros animales que se encargan de polinizar en las flores quizá no sean tan efectivos como las abejas digamos por la configuración y por la fisionomía de la abeja que recolecta polen que digamos tiene un montón de pilosidad que le hace que se adhiera mucho polen en su cuerpo y que transportan de un sitio a otro también los escarabajos como estos que está en la imagen estos son suspechos habituales son florícolas es decir hay escarabajos los escarabajos tienen un montón de familias y son muchísimas especies sin embargo hay familias de escarabajos que son florícolas es decir se alimentan de polen beben néctar y polinizan tienen pilosidad suficiente como para poder polinizar en las flores también hay moscas hay familias enormes como sílfidos o bombílidos familias de moscas muy chulas no solamente están las moscas estas las moscas que están en las casas que están tanto por saco sino también hay hay infinidad de especies de moscas que se encargan de polinizar son buenas incluso hay empresas que no voy a decir el nombre porque no me da el gusto la empresa digo hay empresas que comercializan especies de moscas para los cultivos es decir hay cultivos que se polinizan con moscas bueno abejas evidentemente hay abejas que polinizan ya hemos visto y veremos más todavía mariposas hay muchas especies de mariposas que polinizan porque beben néctar en las flores y tienen la capacidad de poder hacerlo hay pájaros que polinizan como los colibrí que son capaces de transportar polen con las plumas que están cerca del pico incluso incluso lagartos es decir hay lagartos que polinizan son lagartos que viven en los trópicos son lagartos que beben néctar y comen polen y son capaces de transportar polen pegado en su frente y en la boca bueno pero os preguntaréis después de todo este rollo os preguntaréis bueno pero que es polinizar todavía no este chaval no ha explicado que es polinizar a que se refiere con polinizar bueno pues vais a ver un vídeo de un ecólogo de la universidad de Vigo de Luis Navarro que tuvo la genial idea de para el día mundial de las abejas hizo un vídeo maravilloso sobre los polinizadores y los cultivos es buena la pregunta pero no solamente hay un nido y los nidos no están sincronizados es decir habrá un nido en una zona más soleada que eclosione digamos el 1 de marzo y nidos de la misma especie que están a lo mejor en una zona más de umbría igual eclosionan el 6 de marzo y otros el 15 de marzo y otros al final de marzo entonces siempre que hay siempre que haya hembras volando seguramente hay machos porque van eclosionando de otros nidos o sea que digamos que no dan un reloj y dicen ahora salen todos los machos volando en todos los nidos no pero es buena pregunta porque es buena pregunta porque te lo he explicado es decir depende de donde haya el nido depende de y luego también deciros que el rango de vuelo digamos la distancia de vuelo que tiene una abeja silvestre y también una abeja melífera de colmena el rango de vuelo que tiene es de un par de kilómetros es decir las más chicas pueden volar un kilómetro es decir pueden tener el nido en un sitio y recolectar polen a un kilómetro de distancia es decir incluso hay algunas que dos kilómetros de distancia o sea que por eso te quiero decir que habrá machos que no encuentren hembras en sus zonas y sigan patrullando moviéndose por las zonas por las flores buscando el rastro de feromona de la hembra cuando encuentran el rastro de feromona cuando cruzan ese rastro de feromona volando saben que hay hembras cerca y ya se ponen como motos y ya van encontrándose entonces si cuando digamos cuando tiene la energía justa la energía justa para fabricar los nidos cuando si se ha alimentado bien porque cuando empiezan a hacer los nidos digamos que se vuelven un poco como digamos un poco zombie es solamente fabricar nido 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 entonces algunas veces se olvidan de alimentarse no más que recolectan polen y éctal para su para su prole pero directamente cuando muere la hembra ya se acabó el ciclo ¿vale? ¿Usted es un macho con una hembra? ¿Usted es un macho con una hembra? ¿Te refieres la el ¿Cifre? ¿Si el macho con una hembra? ¿Se lo copula la vez? No la hembra puede copular varias veces pero no suelen dejarse muchas veces hemos fotografiado o hemos grabado en vídeo cuando una hembra copula con un macho se nota que está receptiva es decir se deja digamos se deja copular ¿vale? Si otro macho intenta hacerlo 15 minutos después media hora después la hembra le puede pegar un bocado es decir la hembra puede revolverse e intentar morderle porque ya ya tiene la carga suficiente de esperma en su cuerpo para seguir para hacer los nidos ya no le interesa copular más el macho no lo gusta hombre lo nota cuando le cuando lo nota cuando le no el macho el macho el macho no lo mente cuando en una flor ve una hembra se acerca muy cuidadosamente porque sabe que se puede arriesgar a que le pegue me refiero a pegarle un bocado que le puede morder y hacerle daño sí puede matarlo entonces va con mucho cuidado el macho con mucho tiento si ve que la hembra se deja entonces cuando entra ya directamente luego los machos tienen infinidad de métodos digamos para relajar a las hembras hay algunos machos que tienen han desarrollado pilosidad en el primer par de patas y lo que hacen es que tapan los ojos de la hembra para relajarla hay otros machos por ejemplo los machos de lucera eso que habéis visto durmiendo en la flor que tienen las antenas muy largas lo que hacen es que con sus antenas aunque parezca mentira son antenas rígidas son flexibles como si fueran manos y lo que hacen es que agarran con sus antenas la antena de la hembra para acariciarla es decir acarician con sus antenas sus antenas y eso hace que la hembra se relaje y pueda acopular con tranquilidad lo intentará con muchas pero porque son así de en fin no quiero hacer ningún simil pero son así de de machos pues eso bueno vamos a ver antes de meterme en un fregado o en un jardín o en un jardín de flores los polinizadores son organismos animales que se encargan de ayudar a las plantas en la reproducción básicamente su papel consiste en transferir el polen de unas flores a otras este polen depositado por los polinizadores fecunda los óvulos y así se forman los frutos con las semillas que darán continuidad al ciclo de la vida los humanos como el resto de organismos vivos del planeta tierra dependemos de las plantas y sus subproductos de ellas obtenemos alimentos materiales como maderas resinas cauchos fibras para hacer tejidos además las plantas producen el oxígeno que respiramos y absorben dióxido de carbono retienen el suelo y la humedad ayudan a regular las temperaturas y sobre todo mantienen la cadena tróxica de la naturaleza es evidente que los polinizadores son importantes para mantener la vida en el planeta de hecho el 80% de las plantas con flor requieren la participación de polinizadores para mantener su ciclo vital si nos centramos únicamente en su importancia en la producción de alimentos veremos que el 35% de la producción agrícola mundial depende de estos organismos en las últimas décadas la fracción de cultivos que requieren polinización biótica se ha incrementado de manera dramática aunque muchas especies cultivadas pueden ser polinizadas por el viento o autopolinizarse la polinización por insectos generalmente incrementa las cosechas y la calidad de los productos la polinización por el viento es impredecible y su eficiencia es mucho menor que una polinización guiada por un vector animal la cantidad de polen que se pierde en este sistema unido a la incertidumbre sobre el origen del polen la hacen inviable en la práctica para muchos cultivos esa es la razón de que en muchos casos se introduzca alguna especie de polinizador que complemente la polinización natural tradicionalmente en agricultura se han utilizado especies de polinizadores sociales que puedan incorporarse a los cultivos de manera sencilla y en gran cantidad la abeja de la miel una entre las más de 20.000 especies diferentes de abejas existentes en el mundo es en este sentido el recurso más utilizado por su facilidad de uso pero en los últimos años se está pudiendo comprobar que estas abejas domésticas no son siempre demasiado eficientes cuanto más diversa es la comunidad de polinizadores de un cultivo mayor y de mejor calidad es la cosecha por ejemplo cuando las fresas de cultivo son polinizadas por un grupo de polinizadores diversos la calidad del fruto su tamaño su forma su peso e incluso su color mejora sustancialmente respecto a cuando la polinización es llevada a cabo solo por abejas melíferas esto es debido a que las abejas melíferas realizan muchos cruces entre flores del mismo individuo lo cual incrementa la frecuencia de endogamia con los problemas que esto conlleva las evidencias de estudios científicos son rotundas es importante disponer de comunidades ricas en especies de polinizadores para obtener mejores resultados en los cultivos para promocionar una polinización eficaz muchos productores están comenzando a promover la creación o el mantenimiento de refugios de vegetación natural prístina que aseguren mayor diversidad de insectos en el área en el área bueno ¿os gusta el vídeo? está chulo ¿verdad? bueno este vídeo lo que he dicho antes no sé si habéis es de Luis Navarro un ecólogo de la Universidad de Vigo que es botánico y ecólogo y hicieron esto para el Día Mundial de las abejas y es bastante bastante divulgativo e ilustrativo en fin pero ya hemos dejado vamos a dejar a un lado ya la parte de qué es lo que hace una abeja ser una abeja y vamos a empezar a responder a la pregunta de qué le pasa a las abejas es decir ¿por qué estamos viendo las abejas morir? ¿por qué nos venden tantas noticias de que la abeja va a desaparecer y la humanidad se va a pique y vamos a dejar de comer manzanas y peras? ¿por qué está ocurriendo eso? bueno pues igual la habéis visto ya alguna vez bueno ya conoceréis el tema en esta gráfica podemos ver desde 1800 hasta la actualidad vamos a ir desglosando un poco primero vamos a tratar la superpoblación es decir en 1800 la población mundial digamos era de un billón de personas en la tierra mil millones de personas ese número ha ido incrementando hasta la actualidad que somos más de 7 mil millones de personas en el planeta eso sumado a que la zona destinada a agricultura en la tierra ha pasado del 4% que se dedicaba en 1800 y a la vez que incrementa la población tiene que incrementar también los alimentos que esa población necesita con lo cual las zonas que se dedican a agricultura actualmente en la tierra son de más del 20% pero no se dedican en agricultura para alimentarnos a nosotros directamente sino que la gran parte o la gran mayoría de la agricultura que hay en el planeta es para darle de comer a las vacas y a los animales que nos comemos nosotros con lo cual es un poco es un poco contradictorio y eso le resta digamos eso hace que perdamos zonas naturales y zonas donde podrían vivir las abejas eso sumado a lo que todos conocemos la contaminación la polución el efecto invernadero la cantidad de... ¿por qué ocurre esto? bueno pues porque la población ha aumentado espectacularmente la tecnología ha aumentado espectacularmente y eso ha provocado que haya contaminación CO2 coche y eso hace que la temperatura haya aumentado en el planeta y eso afecta muchísimo a los polinizadores y afecta muchísimo a las abejas eso es uno de los motivos más importantes pero hay otros por un momento nos vamos a centrar en la api melífera es decir la abeja de la miel porque vamos a diferenciarla digamos del resto de las abejas porque tiene una idiosincrasia distinta o tiene una porque es gestionada o porque es manejada por el hombre ¿vale? digamos que se maneja como ganadería y no quiero decirlo no quiero decir ganadería como si fuera algo peyorativo pero aquí en Andalucía al menos la gestión de la apicultura se lleva a cabo por la consejería de agricultura con lo cual se considera ganadería a la apicultura o a las abejas pero digamos ¿cuándo aparece? ¿cuándo son los primeros registros que hay de que el hombre interaccione con la bimelífera? bueno pues las primeras son las pinturas rupestras de las cuevas de la araña en Vicor Valencia solamente a la gente de Valencia aquí pues pues mira pues genial bueno saberlo pues están están datadas bueno pues están están datadas entre 8.000 y 6.000 antes de Cristo y se ve la imagen como un hombre o una mujer sube a un árbol a una colmena feral digamos una colmena salvaje entonces a coger miel ya en el 600 a.C. en Egipto los egipcios fueron capaces de domesticar la abeja es decir los egipcios ya tenían colmenas y ya obtenían miel y la recolectaban es decir fue digamos la primera noticia que tenemos de domesticación de abeja bueno y diréis y hasta entonces ¿qué ha pasado? pues hasta entonces lo que ha habido es un incremento exponencial a lo largo del tiempo de colmenas y de api melífera en el medio en el medio ambiente como ejemplo me gustaría pero no me gustaría que enseñaros esto para que os hagáis una idea de la cantidad de api melífera y de porque esto se convierte en un problema para ellas mismas que hay al menos en Andalucía esto está sacado de la página de la consejería de agricultura está abierta a todo el mundo es pública y en el mapa podéis ver en cada cuadrito es un asentamiento de un apicultor por asentamiento se pueden poner de una a cien colmenas es decir de una a cien cajitas de api melífera pues en cada cajita viven entre unas quince mil y treinta mil abejas si podéis multiplicar si ese apicultor tiene cien cajas en su asentamiento multiplicáis cien mil por treinta mil abejas y os sale un número exageradísimo de abejas por todas esas abejas imaginaos todos esos asentamientos pero aquí por aquí no tiene mala pinta pero si vemos un poco más de zoom y me voy a la parte que me toca que es el parque nacional de Doñana o el espacio natural de Doñana podéis ver esos cuadritos los juntos que están pues digamos que entre cuadrito y cuadrito no hay más de dos kilómetros de distancia y eso es exactamente más o menos el rango que tiene de vuelo una api melífera es decir habrá api melífera que se crucen en flores y sean de distintas colmenas esa es la saturación que llega a haber en un espacio natural como Doñana pero puede ser extrapolable seguramente a otros sitios de España y ya os digo que a otros sitios de Andalucía si hacemos un poco más de zoom nos vamos a digamos al parque nacional puro y duro es gracioso como se ve esta línea bueno pues esta línea separa la parte norte del parque nacional con la zona de reserva del parque nacional que donde no se permite el uso de api melífera es el único sitio del parque nacional donde no hay api melífera ¿vale? solo quería que veréis esto para que veáis la presión que tiene la presión de api melífera que hay en el medio y como esto también puede afectar tanto a ellas mismas porque un número exagerado es perjudicial porque tienen que pelear por las flores tienen que pelear por el recurso y luego eso les conlleva o les puede perjudicar en las colonias porque se traspasa la enfermedad de una colmena a otra en fin les perjudica y son típicas estas imágenes estas imágenes ver colmenas enteras muertas en el suelo ¿vale? esta imagen es triste porque bueno porque debido al manejo y a otros factores que no son del manejo ocurre este tipo de cosas que se ven muertas colmenas enteras sin embargo si vemos las tendencias que hay de la api melífera en el mundo vemos que la tendencia en la parte izquierda de la gráfica en esta gráfica tenemos el eje de las ordenadas tenemos el número de colmenas y el de las acisas tenemos los años veis que hay un crecimiento exponencial del número de colmenas tanto en Rusia como en Estados Unidos como a nivel global en la parte derecha tenemos producción de miel en kilos por año también hay un incremento año a año y esta gráfica si continuamos hasta 2020 veréis que 2019 perdón veréis que sigue creciendo o sea que parece que se siguen poniendo más colmenas a pesar de que bueno de que por ahí visto las imágenes como está todo saturado de colmenas bueno entonces si nos preguntáramos ¿qué le puede pasar a la abeja de la miel? pues se me ocurriría que necesita ser bien gestionada si habéis visto la cantidad de colmenas que hay eso ese tipo de ese tipo de problemas también puede estar debido a un problema asociado a la domesticación a la domesticación de una abeja silvestre como es la pimelífera domesticarla para que sea nuestra digamos como una vaca o como una oveja sufren problemas de hongos y virus problemas derivados del manejo es decir un apicultor que cuida bien su colmena nunca va a tener problemas con su colmena o puede tener menos problemas un apicultor perezoso con su colmena o que no tiene mucho cariño por las abejas probablemente tengan muchos problemas como hongos como virus como ácaros digamos que esto es como todo hay que cuidar las cosas para que para que estén bien tienen problemas de transporte hay problemas con el transporte y la nutrición y con esto bueno no me quiero parar mucho de esto porque no quiero parecer que yo odio la pimelífera es simplemente que bueno pues debido al manejo del hombre la pimelífera puede sufrir muchos problemas transporte y nutrición simplemente quiero explicarlo porque normalmente tradicionalmente digamos tú ponías una colmena en una zona que había muchas flores tú tenías miel pero una miel que era digamos estacional podías mover las colmenas de una zona natural a una zona natural pero está muy muy ahora mismo muy se hace mucho que los colmeneros que tienen por ejemplo colmenas en el parque nacional de Doñana por poner un ejemplo puede extrapolarse a cualquier sitio cuando la floración del parque no es buena o cuando hay poca floración o hay pocas flores ellos ven que sus abejas no tienen alimentos no fabrican miel es decir no hay una producción a pesar de que la palabra nutrición es porque les ponen les ponen bidones gigantescos de agua con azúcar cosa que eso conlleva más problemas todavía a la colmena porque el agua con azúcar digamos no tiene la densidad que tiene el néctar de las flores con el que o el polen con el que ellas luego van a fabricar la miel entonces este agua tan diluida puede provocarle hongos en las colmenas es decir eso puede conllevar luego un problema pero bueno en todo caso el colmenero saca las colmenas de una zona natural y se la lleva por ejemplo a una zona en la que hay cultivo de girasol ¿por qué? porque el girasol es una panocha así de grande hay millones de flores y es alimento y tienen polen bueno pues en esos girasoles probablemente el agricultor digamos ha usado productos fitosanitarios para proteger su girasol y proteger su producción bueno pues la abeja come polen que posiblemente tenga fitosanitarios encima lo va a llevar a la miel lo va a llevar a su colmena y fabrica la miel y la miel puede que tenga rastros de ese tipo de cosas es decir hay un problema con el tema del transporte de la nutrición problema de pesticida como acabo de deciros cambio climático y los monocultivos extensivos es decir monocultivos grandes extensiones del mismo tipo de cultivo perjudican a las abejas ay se me ha olvidado no es por los teléfonos móviles ni es por los transgénicos es decir hay un mito con el teléfono de los móviles y los transgénicos perjudican a las abejas no no es el caso vale bueno y entonces las otras 19.999 especies de abejas o las otras 1099 especies de abejas en España ¿qué ocurre con ellas? no sabemos qué pasa con ellas todavía entonces ¿qué diferencias tiene con la abeja de la miel? pues que no hace falta ser gestionadas es decir las abejas silvestres viven solas no hace falta que nadie las gestione no son agresivas es verdad que ninguna abeja es agresiva no sé si existe el mito tenemos dos la idea de que las abejas son agresivas ninguna lo es ni la api melífera ni ninguna abeja silvestre es agresiva si vas a cogerla o la coges evidentemente es un animal salvaje y va a defenderse pero raro es el caso que la api melífera o que cualquier abeja silvestre vaya a ir a que picarte y eso tiene una explicación que es que a la abeja silvestre no le interesa picarte básicamente porque si una hembra que solamente las hembras pican los machos no pican no tienen aguijón ¿vale? no sé si eso lo sabéis o no pero igual no pues los machos no pican los machos solamente pueden morderte con las mandíbulas pero ni siquiera te muerden es decir solamente las hembras han desarrollado digamos el aguijón para poder defenderse de otras abejas o de otros seres vivos la abeja silvestre no te pueden no quieren picarte básicamente porque si te pican se arriegan a que no van a tener prole o si la tienen se arriegan a no poder completar su ciclo de vida es decir nunca una abeja silvestre va a intentar picarte porque picarte puede ser que ponga su vida en peligro y ellas no quieren eso ¿vale? o sea que podéis estar tranquilos bueno y lo último que brinda la estabilidad al sistema por lo que ha explicado Luis Navarro en el vídeo es una especie la especie silvestre poliniza muchas flores es decir no es una abeja que polinice todas las flores de una planta es decir que visita todas las flores de una planta sino que la abeja silvestre al contrario que la abeja de la miel la abeja silvestre visita una flor visita otra y luego se va a otra planta es decir es muy buena polinizadora en ese sentido y por eso brinda tanto estabilidad al sistema porque hace un digamos un cruce de polin perfecto en el ecosistema en el sistema de plantas que hay en su zona ¿vale? bueno esto es ¿qué tendencia tiene la abeja silvestre? esto es un poco troleo porque no es una gráfica real simplemente para que vienes que hay digamos que pueden existir dos tendencias una es que la abeja silvestre vaya genial cosa que puede que no sea así y otra es que la abeja silvestre vaya a pique ¿vale? hay muchísimos estudios en marcha hay muchos estudios ya hechos y hay zonas en las que parece que la abeja silvestre tiene una tendencia positiva digamos que son zonas muy naturales y aisladas en las que no solamente no ha disminuido el número de abejas silvestres sino que ha aumentado la riqueza de especies sin embargo hay otras zonas en las que parece que la abeja silvestre desaparece y la abeja silvestre me refiero a todas las especies silvestres de abejas tiene una tendencia negativa ¿vale? de eso vamos a verlo adelante simplemente que miréis que bueno que no se sabe muy bien qué tendencia y depende mucho de la zona entonces la pregunta es pero bueno ¿están desapareciendo? es una buena pregunta que cualquiera pueda hacer bueno pues por las gráficas que vimos anteriormente para la apis melífera si aplicamos la misma gráfica parece que sí evidentemente también le afecta la polución la superpoblación los cambios de uso del suelo le afecta mucho eso es evidente porque pierden zonas naturales o prístinas las pierden en contra para hacer agricultura entonces puede que le esté afectando pero vamos a seguir viendo más cosas ¿qué problemas tenemos para poder estudiar la abeja silvestre? ¿qué problemas tenemos a la hora de poder saber cuáles son sus tendencias o de averiguar cuáles son? bueno pues ellas son las abejas silvestres son difíciles de estudiar ¿por qué? porque son pequeñas muchas de ellas son bastante rápidas volando viven poco tiempo por lo que he explicado antes hay especies que volarán un par de semanas hay especies que volarán un poco más pero son especies que viven poco tiempo relativamente y se conoce muy poco acerca de la biología de muchísimas especies es decir cuando te pones a buscar un poco de bibliografía sobre cualquier especie que quieras porque tengas un interés o quieras escribir un paper o quieras una publicación o quieras te das cuenta de la cantidad de desinformación o la poca información que hay acerca de la gran mayoría de especies de la península ibérica de España o de otras especies en Europa y más en un proyecto de España porque llevamos relativamente menos tiempo estudiando las abejas silvestres entonces ¿qué podemos hacer entonces para poder saber qué tendencias tiene la abeja silvestre actualmente en el mundo y en España en concreto? bueno pues hay un grupo de investigadores que se les ocurrió la idea entre ellos John Asher del Museo Natural de Estados Unidos junto a otros investigadores por ejemplo con el ecólogo con el que yo trabajo con Nacho Bartomeu se les ocurrió que usando la cantidad de abejas que hay en las colecciones del Museo de Historia Natural metiendo esos datos usando esos datos para informatizarlos y meterlos en una base de datos se podía analizar la tendencia de todas esas especies a lo largo de los años entonces se empezaron a coger todas las abejas de las colecciones de este museo enorme no sé si los conocéis yo no tengo la suerte de conocerlo ¿lo conoces tú? y es impresionante vale pues entonces usaban esas abejas que están en las colecciones que hay desde 1870 usaban todas esas para informatizar esos datos y entonces poder analizar los datos y sacar conclusiones de tendencias de abejas silvestres en Estados Unidos y no en Estados Unidos en todos Estados Unidos sino solamente en la zona digamos donde los entomólogos habían capturado esas abejas bueno lo que pudieron sacar en claro es esta gráfica bueno hay más gráficas pero esta en principio vamos a verla que es digamos en el eje de ordenadas tenéis el número de especies no bombus porque las separan no bombus con las especies silvestres porque digamos bombus es una especie de uso social y las silvestres son abejas solitarias en todo caso bueno el número de especies no bombus en el eje de ordenadas y en el eje de las cisas tenéis los años desde 1830 que es donde empieza empezamos a tener datos de abejas hasta la actualidad vale pues veis como la recta sale la pendiente sale negativa con lo cual podéis ver como desde 220 especies que son las que pudieron poner en común en todos los sitios con los datos del museo desciende dramáticamente hasta pues cerca de 180 vale os he puesto estas flechas porque con estos dibujos de con el coche este es un coche un coche con un coche antiguo otro coche antiguo para que veáis un poco como va acompasándose el aumento de la tecnología con el descenso también del número de y con el aumento de tecnología me refiero a coches más contaminantes más industria más exitoso ese tipo de cosas que hemos visto antes en los gráficos que se veía cómo subía la temperatura la población y el número de hectáreas dedicadas a agricultura va todo como veis va todo bastante parejo en cuanto a cómo le afecta a la abeja silvestre aquí tenéis la misma gráfica para que vierais vamos a desglosarla entre la gráfica de las abejas silvestres cómo va descendiendo en Estados Unidos aquí tenéis un ejemplo de una de las hipodas que es una abeja silvestre ya la gráfica con bombu solamente bombu en la que podéis ver también cómo de las 18 especies que se han considerado de las 50 que creo que tiene Estados Unidos bueno 18 son las que han considerado ellas porque la tenían en las colecciones y se repite durante todos los años la gráfica igual que la otra de las abejas silvestres hay un descenso dramático del número de especies de bombu y quién sube y quién aumenta y quién aumenta pues aumentan las invasoras aumentan dramáticamente también se aumenta exponencialmente el número de especies invasoras durante a lo largo de los años en el territorio americano eso es lo que han ido viendo ellos en su territorio como las especies invasoras no solamente por la acción del hombre sino solamente porque el hombre haya introducido esas especies en el medio sino muchas veces hay especies invasoras que llegan a los sitios en maderas en barco o simplemente por un golpe de enganchazo en barco usando en estrechos de Iberaltar por ejemplo se han dado caso o hay muchas formas de las que una especie de invasora puede entrar en un nuevo sitio y colonizar y bueno y aquí en España ¿qué ocurre en España? ¿qué datos tenemos? bueno pues mi grupo nuestro grupo tuvo la suerte de ser financiado para llevar a cabo un proyecto en el que pudiéramos estudiar un poco parecido a lo que hizo John Asher en Estados Unidos en el Museo de Historia Natural lo hicimos nosotros en Valladolid ¿por qué en Valladolid? bueno pues que en Valladolid había un hombre que se llama Enrique Asensio que es uno de los mejores entomólogos que había en este país y Enrique Asensio durante los años 80 se dedicó a hacer censo a hacer muestreos de especies silvestres en Valladolid tanto en la ciudad de Valladolid como en los alrededores pues bien Enrique Asensio generó un montón de datos generó una colección enorme de abejas que tuvimos la suerte de poder informatizar nosotros y nos dio los veis aquí nos dio un número de riquezas de especies en las zonas en las que él mostreaba entonces nosotros dijimos bueno pues ya que tenemos los datos de Enrique Asensio vamos a repetir los mismos censos en los mismos días en los mismos sitios en 2016 y a ver qué ocurre qué datos nos pueden salir pues podéis ver como quitando una especie que parecía que había aumentado un poco o había un poco más en un sitio perdón en un sitio en el que había aumentado un poco la riqueza en el resto de sitios había descendido la riqueza de especies es decir la había descendido dramáticamente también esto lo llevo a cabo en la foto aquí me da un poco de vergüenza pero esta es la foto de mi grupo estamos todos zumbados y esta es la foto de mi mentor de Luis Oscar Aguado que es la persona de la que yo aprendí y de la que estoy muy agradecido que me ayudó en este proyecto y también colaboró por supuesto y gracias a él tenemos estos datos y esto es lo que lo que podemos saber de lo que hay aquí en España si es verdad que al igual que estos datos muestran que hay un problema y que hay un descenso de especies silvestres al menos en Valladolid ¿se podría extrapolar el resto de España? pues sí y no y sí es porque porque bueno porque se puede extrapolar porque vemos que en Doña también ocurre un poco pero sí podemos decir también que hay sitios en los que ha aumentado la riqueza de especies ¿dónde? por ejemplo en Cazorla en el Parque Natural de Cazorla hay un ecólogo Carlos Herrera que durante los 30 años que ha hecho el descenso ha visto que no solamente el número de especies o la riqueza de especies en el Parque Natural de Cazorla no solamente no ha disminuido sino que ha aumentado con lo cual hay sitios que por su localización o por su o por la no sé no sé por los motivos por los que puede ser o por su por su protección medioambiental o lo que sea ha aumentado el número y la riqueza de especies con lo cual os puedo decir que la tendencia parece que es negativa pero falta mucho 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 estudio para poder decir con seguridad que hay un descenso de las especies diversas de abejas en España ¿vale? y sobre todo las razones porque las razones pueden cambiar de un sitio a otro igual que en Valladolid puede ser que los sitios en los que Enrique Asensio en los años 80 igual él salía de Valladolid a 5 kilómetros o a 2 kilómetros andando y lo que tenía era bosque y sotobosque y tenía ahí todas las especies para ser tensos ahora si Enrique Asensio pudiera hacerlo lo único que vería son chalés y urbanizaciones y o sea que claro el medio ha cambiado también depende del sitio sin embargo en Cazorla pues Carlos Herrera ha visto que no solamente no han disminuido sino que el sitio sigue estando tristino y aumentar el número de pesas o sea que dependerá de la zona y también dependerá de la habilidad o de la capacidad que tengan las abejas de adaptarse o de poder moverse y son capaces de trasladarse y ir moviéndose a la vez que va aumentando esa presión o de incluso adaptarse y poder vivir en zonas urbanas y hay especies que ya lo veremos después en un vídeo también de mi grupo que es muy divertido veréis como hay especies que son capaces de adaptarse a la vida en ciudades y quizás esas son las especies más interesantes de estudiar de analizar y de estudiar porque queremos comprender por qué esa especie ha sido capaz de adaptarse a digamos a meterse en el parque Mayor Luisa aquí al lado y seguir haciendo sus ciclos de vida como hemos visto antes y por qué otras especies directamente no son capaces de adaptarse y desaparecen del sitio no es que desaparezca la especie desaparece la especie en el sitio a veces se queda viva en otro sitio por suerte se queda viva en otro sitio al tiempo que pueda el estudio que refiere Curro está hecho en la estación de Campo de Cazorla que os he enseñado una foto esta mañana y básicamente esta zona es donde Cristo perdió la zapatilla pues tiras unos cuantos kilómetros más o sea es una zona muy aislada muy con unas actividades humanas muy limitadas suponiendo que haya actividad humana o sea eso está dentro del parque hay una valla tiras bastante rato en coche gracias yo nunca me acuerdo de descontar toda la película entera de la opción de la vida bueno lo que decía del vídeo divertido vamos a ver un vídeo que no sé si se está ahí un vídeo que hizo mi grupo y el que explica un poco esto que yo acabo de contaros pero un poco más divulgativo digamos un poco más para colegio y para para que lo puedan hacer ¿qué les pasa a las abejas? la mayoría de las personas que me preguntan esto no tienen claro cómo son las abejas exactamente normalmente piensan en la abeja de la miel básicamente porque es la que nos da la miel la abeja de la miel es sólo una de las muchas especies de abejas y bastante especial porque está cuidada por los apicultores pero hay muchas más abejas silvestres las hay grandes pequeñas peludas o brillantes con las antenas más largas o más cortas con el culo rojo o con el culo amarillo de hecho sólo en España hay más de mil especies de abejas diferentes para hacernos una idea el doble que de pájaros la mayoría viven en solitario y no forman colonias y son importantísimas para las plantas por ejemplo algunas especies de abejas son buenísimas polinizando tomates otras mero otras penas o zarzamoras entre todas permiten que las plantas se puedan reproducir incluyendo muchos de los cultivos que los alimentan desgraciadamente muchas están desapareciendo ¿y por qué? pues el problema es completo la principal causa es que nos estamos cargando los lugares donde viven hemos cambiado bosques y praderas por campos de cultivo y ciudades donde muchas especies de abejas silvestres no pueden subir además usamos pesticidas en nuestros cultivos intoxicando a las pocas especies que sí pueden adaptarse a vivir en ellos el cambio climático también les está afectando por ejemplo con la subida de las temperaturas algunas especies serán forzadas a buscar zonas más frescas para sobrevivir si no encuentran esas zonas mueren también estamos trasladando muchas especies alrededor del mundo y algunas traen consigo enfermedades nuevas con efectos devastadores para las abejas y las personas sabemos que cada una de estas cosas se está haciendo que algunas especies desaparezcan pero cuando ocurren simultáneamente las desapariciones se pueden multiplicar ¿y qué podemos hacer? pues muchas cosas para empezar tenemos que conservar mejor nuestro paisaje preservando zonas naturales también hay que hacer las zonas habitadas y cultivos más amigables para las abejas por ejemplo manteniendo flores nativas en ellos tenemos que minimizar el uso de pesticidas y si es posible eliminarlos hay que frenar el calentamiento global reduciendo las emisiones de CO2 y eso no solo por las abejas y ser más cuidadosos en no mover animales indiscriminadamente y el sensor del planeta frenar el declive de las abejas está en nuestras manos en las tuyas también bueno nos ha gustado el vídeo chulo ¿verdad? vale pues lo que hemos visto en el vídeo las causas por las que parece que desaparecen abejas es la pérdida de hábitat ya lo llevo en varias depositivas pero bueno podéis ver aquí fotos en las que se cambia el uso del suelo de bosques o de praderas y no solamente en España en todos los sitios del mundo se cambia el uso del suelo a agricultura y la agricultura perjudica porque la agricultura trae pesticidas trae un manejo trae atractores haran el suelo destruyen los nidos es decir es un sitio bastante hostil para abejas el uso de pesticidas es decir ya es reiterativo esto son abejas muertas por pesticidas ¿por qué? pues por ejemplo porque las abejas se alimentan el polen de las plantas que usan pesticidas y lo hieren y mueren pero muchas veces o no está claro por qué mueren si mueren porque toman el pesticida o simplemente porque el pesticida muchos de ellos son neurotóxicos y provoca desorientación en las abejas es decir muchas de ellas lo que ocurre es que sobre todo con las abejas de la miel con la pimelitra la pimelitra sabe volver perfectamente a su colmena pero cuando se alimenta de ciertos pesticidas digamos que son le afecta al sistema nervioso pierden la capacidad de saber o de encontrar otra vez su colmena y entonces volarán hasta que se le acabe la fuerza digamos y mueren es decir pierden la orientación digamos estas son las formas que tienen de afectarle otra de las causas que hemos visto aparte del pesticida hemos visto que es el cambio climático el cambio climático está afectando muchísimo a las abejas a las abejas y a nosotros y afecta todo el mundo en esta gráfica podéis ver como a lo largo del tiempo desde el año 1000 después de Cristo hasta la actualidad ha habido un aumento va parejo la temperatura con la concentración en partes por millón de CO2 se mantiene constante hasta principios de 1800 cuando la concentración de CO2 aumenta por la revolución industrial empiezan las chimeneas las fábricas a emitir CO2 a la atmósfera y la gráfica la temperatura pum pega un disparo y se va para arriba y aumenta hasta los niveles que hay actuales aumenta la temperatura de todo el globo de toda la tierra afectando a las abejas lo que hemos visto en el vídeo cambio climático el cambio climático sube la temperatura el efecto invernadero el CO2 hace que suba la temperatura de los sitios y las abejas que están adaptadas a vivir digamos que se distribuyen por altitud a subir la temperatura media de los sitios las abejas que están adaptadas a una altitud y a una temperatura no encuentran digamos un rango de confort en ese sitio buscarán zonas como ha dicho Nacho en el vídeo y Nacho Bartomeu buscarán una zona más positiva para ellas más fresca para ellas ¿y qué hacen? pues se desplazan el problema es que la especie que no puede seguir subiendo en altura buscando sitios más frescos desaparece desaparece del sitio que no existe en esto desaparece de la zona hay ahora habrá otros sitios en los que no desaparecen y también modifica el calendario de eventos calendario de eventos ¿qué quiero decir con esto? es una cosa que me divierte muchísimo porque nosotros en nuestro grupo de investigación el grupo de Nacho Bartomeus o Ignacio Bartomeus estudiamos la red planta polinizador y la red planta polinizador consiste en estudiar los efectos que tiene el cambio climático en las plantas y en los polinizadores entre ellos los que trabajo yo que son las aves bueno pues en esta grafía que vemos aquí se puede ver como distintas plantas de estudio han visto como hay un desacople en la fenología de la planta y del polinizador y con desacople en la fenología me quiero referir a digamos cómo le afectan los factores climáticos a ese aspecto es decir la fenología de una abeja digamos que eclosiona imaginaros en marzo si las condiciones son normales eclosiona en marzo y la planta de la que ella se alimenta o las plantas del sitio porque eclosionan en primavera la planta del sitio suele eclosionar en marzo también es decir digamos que en esta gráfica sería esta planta digamos que la fenología de la abeja con la fenología de la flor están parejas y cuando eclosiona uno hay flores de la otra y hay un win-win digamos que hay un beneficio mutuo la abeja tiene recursos para poder hacer sus nidos y la planta tiene visitas para poder generar sus frutos para el año siguiente que haya más plantas entonces ¿qué ocurre cuando hay un desacople en la fenología de ambas de ambas plantas y de las abejas? pues ocurre lo que estáis viendo en esta gráfica hay una pendiente digamos que muchas veces la abeja eclosionará antes que haya plantas y hay un desacople digamos que la abeja no tiene que comer en el sitio en el que eso tiene que moverse en mucha distancia o habrá momentos en los que la abeja no haya eclosionado y esté todo lleno de plantas de flores es decir de plantas en flor con lo cual cuando eclosione la abeja igual las plantas se han secado se están machitando o sea que ese tipo de desacople son provocados por el cambio climático eso es lo que nosotros llamamos calendario de 20 vale y me parece divertido porque en nuestro trabajo en Doñana en el espacio natural de Doñana llevamos ya 5 años esto va a ser el sexto año que hagamos los censos y los muestreos en el espacio natural os cuento esto igual es un rollo pero es un poco hemos visto que a lo largo de los años hay años que vienen muy cálidos y la floración empieza en diciembre enero y hay años que vienen un poco más fríos que la floración empieza en febrero eso en cuanto a floración sin embargo puede ser que los años en los que el año viene muy cálido y las flores empiezan a echar flores las plantas empiezan a echar flores en enero puede ocurrir que las abejas no sientan ese cambio o sean menos sensibles digamos a la motivación que hacen o a los factores que hacen que las plantas echen flores como es el fotoperiodo o la temperatura media por la noche o es la temperatura máxima durante el día o la hora de sol entonces hace que se produzca un desacople plantas floreciendo en diciembre o en enero abejas que no eclosionan hasta marzo entonces hay un problema ¿vale? pues ese tipo de cosas las estamos viendo durante 6 años el espacio natural de Doñana y es muy gracioso cuando ves las gráficas puestas de todos los años una encima de otra como ves como las abejas las abejas los picos de de eclosión de abejas van desacoplados con los picos de exploración y es bastante es bastante intuitivo saber que hay un problema va cambiando año a año no hay una estabilidad en el sistema hay mucha desestabilidad y es por el cambio climático ¿vale? o creemos que es por el cambio climático ¿vale? bueno ¿y qué podemos hacer para ayudar? ya Nacho en el vídeo ha dado bastantes hayan dado algunas ideas que yo voy a decir también bueno voy a explicaros algunas que hemos llevado a cabo evitar la pérdida de hábitat es una es una ayuda bastante bastante digamos directa para los productores ¿cómo se hace eso? pues creando hábitat nosotros tuvimos la suerte este año este año pasado de tener colaborar con la Granja San Francisco con la empresa de miel y pudimos hacer bandas es decir plantar bandas en bordes de cultivo en bordes digamos de cultivo de cultivo intensivo de cereal o de pudimos hacer en los lindes entre cultivos hicimos líneas con plantas con flores intentando crear digamos islas de vegetación para los polinizadores es decir para que un polinizador pueda tener sitios a donde ir para refugiarse buscar alimento y hacerse un nido a eso lo que nosotros llamamos crear hábitats y llamamos islas de vegetación es decir era poco romper el mono cultivo usando las márgenes entre cultivo y cultivo las lindes que llaman aquí no sé cómo se llaman en vuestras zonas esas lindes las usamos para poner plantas silvestres autóctonas y ayudaban a los polinizadores bueno pues plantamos y a los pocos meses las plantas florecieron y pudimos ver cómo aparecieron polinizadores en esas bandas florales que habíamos puesto nosotros o sea que es una una acción directa que funcione vale hablo de crear hábitats como puede ser poner en tu patio plantas autóctonas ahí con flores o de montujardín o lo que sea hay que ser un poco amigable con las abejas hay gente que pone parques o jardines en las ciudades y eso beneficia mucho que pueda haber que las especies de abejas puedan colonizar los sitios y puedan establecerse y le afecte menos digamos el impacto de una ciudad en el medio reducir el uso de pesticidas es otro de los caballos de batalla que hay desde la Unión Europea también nosotros digamos nosotros en el mundo académico en el mundo de la investigación España es el país que más pesticidas usa de la Unión Europea y actualmente creo que estamos ahí la Unión Europea nos está obligando a reducir las pesticidas a la mitad en 2020 creo que es o sea que tenemos que intentar hacer algo para reducir pesticidas ¿qué se les ha ocurrido a los inteligentes inteligentes del norte de Europa? pues han dicho bueno pues podemos poner bandas florales en los cultivos y eso puede atraer otro tipo de insectos que nos pueden ayudar con las plagas bueno y ¿cómo nos pueden ayudar con las plagas? os preguntaréis pues no solamente esto puede ser un refugio para las abejas sino que las bandas florales atraen otro tipo de artrópodo otro tipo de insectos que se pueden alimentar de plagas en el cultivo es decir si hay una oruga que se come la hoja del cereal que está plantado posiblemente en estas bandas florales establezcan por ejemplo arácnidos arañas o asílidos una especie de moscas carnívoras que son capaces de cazar esta plaga y reducir su impacto este es el tipo de manejo que digamos es el que se nos ocurre a nosotros como una solución para reducir el uso de pesticidas y luego lo que ya todos tenemos siempre en la mente reducir las emisiones de CO2 ¿cómo? usando el transporte usando el transporte público usando las bicicletas en las ciudades patinetes eléctricos o lo que os guste o andar usar energías renovables como la energía fotovoltaica incluso se ha puesto de moda en muchas casas poner tus propias placas solares fotovoltaicas para producir tu electricidad y no depender de la red y luego uso de coches eléctricos que ahí también hay un poco de ambigüedad en el sentido de que parece que no es tan no es tan ecológico como parece por su construcción y luego por su reciclaje que bueno en todo caso no emite CO2 y es respetuoso con el medio ambiente y bueno ahí que acaba el primer bloque de la charla que bueno espero que os haya gustado el tercer bloque dejando de lado un poco el segundo el tercer bloque que yo quería explicaros hoy eran las actividades que se pueden hacer en los colegios con vuestros alumnos y alumnas y esta parte bueno pues quería explicaros eso qué actividades podéis hacer a mí se me han ocurrido tres actividades pero estoy seguro que vosotros manejáis las redes y manejáis internet y seguro que tenéis mejores ideas que yo a la hora de hacer cosas en los colegios con vuestros alumnos pero bueno desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros y de las abejas os voy a dar algunas actividades que se me ocurre que podían ser digamos bastante divertidas la primera que se me ocurre o que se nos ha ocurrido es una que hacemos bastante en nuestro grupo que es fabricar pequeños hoteles de abejas aquí no hay pequeños hoteles de abejas estos son bastante grandes son hoteles que hemos puesto en determinados sitios públicos para colegios para que la gente los pueda esto es en la universidad de Sevilla esto es en el carambolo en un parque que hay en la Jarafe en Sevilla en una zona digamos que es para que los niños puedan ver también las interacciones que hay con las abejas y los nidos y tal quería mostraros un vídeo que también es de mi grupo en el que podéis ese vídeo está en la página web de mi grupo y lo podéis descargar o ver las veces que queráis en ese vídeo os explicamos cómo fabricar pequeños hoteles de abejas para que podáis instalarlos en vuestros colegios es una actividad muy divertida que se puede hacer con los alumnos y con las alumnas y yo creo que es bastante bueno el vídeo está bastante bien este es un refugio de abejas situado en el jardín botánico del Carambol en Sevilla muchas especies de abejas son solitarias y algunas hacen sus nidos en pequeños agujeros estas abejas aparecen en primavera tras poner los huevos en los agujeros los tapan con barro y las larvas pasan el invierno en su interior para reaparecer a la primavera siguiente si abrimos una de estas cañas encontraremos a sus crías esto son los tamiques que separan cada cámara y dentro de cada una encontraremos larvas y posteriormente capullos que se convertirán en abejas las hembras introducen pequeñas bolas de polen y néctar para hacer cada bola de polen visitan más de 100 flores depositan en cada bola un huevo luego los sellan entre dos tapiques de barro y repiten la operación es fácil y divertido preparar un refugio para ellas en nuestra terraza o jardín necesitaremos cañas secas que podemos cortar de cualquier arroyo cortaremos trozos de unos 20 centímetros de largo y de medio centímetro a centímetro y medio de ancho necesitaremos una botella de plástico las cañas un cúter y cordel primero corta los dos extremos de la botella luego inserta las cañas y las fijamos con cordel o cinta de carrocero podemos pasar un cordel para sujetarlas las colgaremos a la altura del pecho y mirando hacia el este buena suerte bueno es una forma creo bastante sencilla de fabricar pequeños hoteles de abejas que cada niño cada grupo puede fabricar uno y podéis colgarlo en zonas que tengáis en zonas que tengáis en vuestros colegios zonas naturales digamos que patio de huertos o lo que tengáis y así podréis ver o podréis los niños ver como como ocupan el niño esta actividad va un poco relacionada con la siguiente y también con la siguiente bueno pues esta no publicaciones escolares esta es una actividad que en este caso no sé si hay alguien de Asturias aquí pero esto es un colegio de Asturias que haciendo una excursión vieron o les explicaron que había muchas especies de abejorros en su zona que les rodeaba y les contaron que problema había con los abejorros que problema había con los abejorros que problema tenían con la pérdida de suelo y de especies y entonces en este colegio decidieron hacer una guía práctica es decir hacer un libro sobre las especies de abejorros que hay en Asturias y ellos consiguieron y ellos hicieron la parte digamos de dibujar porque los bombos son una especie de un género de abejas que en España tenemos 39 en Asturias tienen la suerte de tener 32 especies y los machos y las hembras y las ovejas tienen distintos colores con lo cual es bastante divertido poder colorear los factores de colores de las distintas abejas y eso es lo que hicieron los chicos en clase y bueno pues hicieron un libro maravilloso que lo podéis comprar y bueno os lo recomiendo que también está creo online lo podéis ver y es una ciudad bastante chula se me ocurre no sé yo hace mucho tiempo estoy desconectado de esto pero se me ocurre que también se pueden hacer periódicos con los colegios no sé si lo hacéis o no se pueden hacer periódicos con apartados de medio ambiente donde se pueden contar cosas como por ejemplo dónde están los nidos o cómo van los nidos que hemos colocado de mega kilis de mega kilis o los nidos de las botellas y se pueden hacer un montón de actividades con un periódico del colegio o con una actividad como esta de hacer una guía práctica de algo que tengamos en el colegio la tercera actividad que se me ocurre y es bueno pues básicamente por lo que nosotros en la investigación nos regimos y la investigación en los centros de investigación y en la universidad y nosotros siempre usamos el método científico como digamos como sufrirá nuestra biblia el método científico digamos es bastante tienen bastante más puntos que esto pero yo lo simplificaría en cuatro puntos que serían la observación la hipótesis la experimentación y el análisis me parece que a lo mejor me equivoco pero solamente a lo mejor lo habéis explicado en clase y sabéis ellos los niños saben esto de que va pero se puede hacer se puede hacer un experimento muy chulo o una una experimentación muy chula en el cole que es explicarles el método científico a los niños y ponerlo en práctica se me ocurre que podéis coger un problema yo he puesto aquí un ejemplo con los dibujitos pero se puede extrapolar a una situación muy sencilla y es seguramente en vuestro colegio tenéis unas zonas con flores con flores anuales con plantas anuales en las que vosotros mismos podéis ver que hay polinizadores en esas plantas si sin embargo si tenéis otra zona en el colegio digamos medio natural o natural en la que no hay plantas podéis constatar vosotros con vuestros alumnos que no hay plantas y no hay polinizadores es decir no hay abejas en ese sitio vale la observación simplemente consiste en recopilar hechos acerca de un problema o fenómeno es decir vosotros podéis constatar haciendo experimentación con vuestros alumnos que en los sitios en los que hay plantas hay abejas y en los sitios en los que no hay plantas no hay abejas eso parece un poco de perogrullo un poco estúpido pero bueno es bonito que lo observen y que ven porque el segundo paso que veríamos sería el de la hipótesis es decir podríais hacer que los alumnos ayudados por vosotros alumnos y alumnas le dieran una explicación a lo que hemos observado en la primera parte de la observación es decir qué es lo que hemos visto y que le dieran una explicación es decir vamos a generar entre todos una hipótesis o varias hipótesis de qué es lo que ha ocurrido por qué puede estar ocurriendo esto vale bueno pues esa hipótesis la única manera que hay de comprobarla es experimentando y experimentar consiste en verificar o comprobar que la hipótesis es cierta bueno pues vamos a montar vamos a montar un experimento ¿cuál puede ser? bueno el dibujo de ese lo que he hecho es reducir la fábrica pero el experimento vuestro que estoy poniendo en el ejemplo sería vamos a poner plantas con flores en la zona en la que no había y vamos a ver qué resultado tiene vamos a hacer esa experimentación ¿qué ocurre? vamos a verlo ocurriría seguramente en muy poco tiempo ocurriría que las abejas como pasa esta abeja de aquí pasaría de las zonas con flores y diría uy aquí hay mucha gente voy al motositio mira pues aquí también hay flores y me quedo en ese sitio bueno pues el último punto es el análisis en el análisis lo que veríamos es a ver chicos ya en clase alumnos vamos a ver qué ha pasado pues los resultados son estos aquí había plantas con flores y han llegado las abejas bueno pues se lleva a una después de analizarnos se llega a una conclusión y se verifica la hipótesis que realmente funciona ¿cuál es? pues la hipótesis era que faltaban plantas habrá niños que haya habrá alumnos que no hayan acertado con su hipótesis pero si hay alumnos que no hayan acertado con su hipótesis eso refuerza el conocimiento y esto es algo que yo creo que al menos yo no tuve la suerte que me lo explicaran cuando yo estaba en el colegio me lo hubieran explicado antes igual me hubiera dedicado a la ciencia antes no lo sé bueno les pongo un ejemplo ¿vale? luego el tercer ejemplo que se me ocurre y es un ejemplo que digo que va enganchado con los otros ejemplos porque poner un huerto escolar en vuestros colegios vuestros centros educativos puede ser a veces supongo que sea una tarea difícil pero yo en el sitio en el que yo vivo todos los colegios tienen huertos escolares porque aquí se ha puesto un poco de moda ¿vale? y puede ir un poco ligado con la primera actividad que era colocar un hotel de abejas que si sois capaces de construir un huerto escolar asociado puede ir un hotel de abejas para que veáis cómo favorece el huerto y cómo favorece que haya flores en ese sitio el que hayan ido y también el método científico puede explicarse o puede usarse en el huerto escolar para que ellos verifiquen cómo poner un huerto escolar plantas evidentemente plantas plantas con flores y las abejas van a las flores y si eso se puede constatar y puede servir también como una experimentación digamos hay que elegir un buen sitio si lo tenéis hay que cultivar las plantas que sean fáciles de manejar que no se supongan un manejo excesivo porque los niños son los que tienen que cultivarla y para mi forma de entender creo que genera un montón de beneficios como que fomenta la responsabilidad podéis compatibilizarlo con los otros con los otros ejemplos que he puesto que podéis usar como los nidos y como el método científico favorezca una alimentación sana no solamente porque los niños vayan a comer los productos que han cultivado sino porque los niños van a aprender pues gracias a vosotros los niños van a aprender a que comer alimentos sanos y comer alimentos de huerto y autóctono eso les beneficia a su cuerpo y a su salud ¿vale? cultivar productos autóctonos que siempre es poner en valor el producto de tu zona y tu zona y que incorpora valores de respeto y conservación a los niños que también y compañerismo por supuesto porque eso hace que los niños sean más compañeros respeten la naturaleza y respeten la conservación y aprendan cómo funciona el sistema digamos ¿vale? aquí os dejo la bibliografía y las páginas web que yo he usado para hacer la presentación os aconsejo de verdad os aconsejo la página del Real Jardín Botánico de Madrid porque lo lleva una mujer que se llama Clara es una experta en divulgación y en educación ambiental y tiene un montón de recursos que podéis descargar gratis porque esto es del ministerio también y podéis disfrutar muchísimo pero esa página tiene un montón de recursos para vosotros ¿vale? si los queréis y nada esto ha sido la conferencia cortada por la... ¿sí? Gracias Gracias Mi pregunta va enfocada al tema de la prevención y el cuidado que tenemos que tener sabiendo que tenemos alumnos entre 3 y 6 años a la hora de hacer por ejemplo un hotel de abejas ¿altura a la que debería de estar? ¿cómo tratar ese tema? Vale a ver yo lo sé en vuestros colegios pero yo en los huertos que he visto en los colegios que es donde yo vivo o frecuento los huertos escolares están separados digamos de la zona donde tienen ellos la zona de... en los huertos no bueno pues en todo caso en el hotel de abejas el rango de altura que puede ser colocado puede ser colocado a medio metro del suelo pero como habéis visto en el vídeo puede ser colocado a un metro y medio de altura y a una altura a la que un niño no pueda llegar que incluso si la colocáis un poco más alto no pasa nada lo óptimo sería colocarlo a una altura digamos a medio metro del suelo pero colocarlo a un metro y medio no afecta tampoco a la nidificación si es importante que esté orientado al sureste porque son abejas que le hace falta siempre desde que amanece le hace falta que la luz le dé a sus nidos digamos a la entrada de los nidos por lo que tiene que estar siempre colocada digamos a dirección sur-sureste y ya está simplemente eso y si os preocupa el tema de las picaduras pues tú puedes estar delante de un hotel de abejas y sentarte delante del hotel de abejas con una cámara de fotos hacer fotografías como las que habéis visto en el vídeo y te pasan por al lado y te pasan por encima se posan encima tuya y ya os digo están completamente absortas con lo que sería fabricar su hotel es si ustedes pueden fabricar su nido y dejarle tendencia no les preocupa que tú estés ahí te van a tumbar con las orejas te puede asustar más o menos pero no van a picarte jamás si no queréis arriesgarlo entiendo ponerlo a una altura suficiente como para que no puedan alcanzar los niños y os digo es ¿Has podido contar? ¿Habría manera de poderlo obtener? ¿Material para vuestros colegios? ¿O para vosotros prefieres? Sí, para ya ¿El bloque 2? Vale, el bloque 2 os lo he dicho antes es una parte digamos más taxonómica pero sí es verdad que al principio del bloque 2 yo bueno, hemos hecho una presentación en, no sé si conocéis el programa Prezi en un programa de ¿lo conocéis, verdad? Bueno, pues mi hermana es profesora del instituto y me ayudó a hacer un Prezi genial que allí a veces me marea de salidas y tal de cámara y de giro y de cosas y es bastante chulo y en ese ese Prezi o esa presentación lo que he hecho sería digamos es crear hemos hecho una especie como de de mini guía para identificar abejas es decir es una forma un poco didáctica de siguiendo una serie de preguntas con respuestas sí y no si digamos yo hago una pregunta por ejemplo ¿lo has visto en una flor? y la respuesta es sí o no si es como te hagas tu propia aventura si la respuesta es no te llevará a un sitio la respuesta sí te lleva a otro sitio entonces a lo largo de la presentación de Prezi yo lo que hago es ir explicando y regolando preguntas y eso te va guiando al final a saber o a casi saber qué especie de abeja puede ser la que tú has visto en la flor ¿vale? eso es lo que la presentación de Prezi si queréis que la veamos no sé si ¿sí la pongo Jordi? a la parte esa yo no sé si ellos van a tener acceso a la presentación Jordi la tenéis colgada o sea que podéis ver la parte taxonómica ¿vale? ¿nada? ¿dígame? ¿qué produce el zumbido de las abejas? ¿son las alas al moverse? son las alas al moverse sí están todas juntas entonces pues hay muchos zumbidos sí bueno el zumbido en general cuando te acercas a una planta y hay muchas abejas es zumbido sí bueno es distinto cuando es distinto cuando tú estás en el campo y estás censando una planta y estás trabajando o por diversión no hemos hecho nada yo no sé si estás haciendo fotografía a una planta y llega una abeja silvestre el zumbido es muy distinto y digamos menos preocupante que cuando estás cerca de una colmena de api melífera y escuchas a 30.000 abejas tumbándote en la oreja entonces no tiene nada que ver me refiero es caminando en un lugar donde hay muchas flores sin que sea este tipo de abejas ya ya yendo por el campo sí entonces está claro que hay muchas abejas vamos yo porque escucho el el zumbido el zumbido sí sí claro pues se ve la zona que haya mucha floración ¿verdad? exacto en un lugar donde hay mucha floración sí sí con que haya una abeja una abeja por flor postiva pero hay mucha floración entonces se las oye o sea tú vas caminando y se las oye bueno a mí es un sonido que me relaja así que no sé lo que te provoca a ti a mí a mí me encanta a mí me encanta así que yo voy con mi animal y también o sea me preocupa me alegro pero bueno me pregunto simplemente ¿qué produce ese sonido? me has dicho que son las alas las alas las alas cuando vuelan cuando cambian de una flor a otra o cuando van hacia la colmena ellas al volar hacen ruido hay pocas por ejemplo si habláramos de moscas hay especies de moscas por ejemplo estas moscas son bombílidos o se la ha vivido solamente son unas moscas peludas redonditas que vuelan que hacen un vuelo súper estático o moviéndose delante de las flores entonces seguramente la ha vivido esas moscas no suenan por ejemplo no emiten ese mismo sonido y digamos que yo no estoy seguro de lo que voy a decir pero tengo una intuición y a lo mejor voy a revelar un secreto pero tengo una intuición de que creo que dependiendo de la especie o dependiendo de la familia cada vez que emite un sonido distinto al volar ¿vale? o sea que no te voy a decir que yo sepa distinguir que especie es por el vuelo por el sonido del vuelo pero sí es verdad que puede distinguirse bastante incluso familia ¿vale? o sea que no sé si te respondo tu pregunta con esto pero se están desarrollando actualmente métodos para a través del sonido contar mosquitos e identificar a qué especie pertenecen ¿y cómo aislan el ruido? ¿cómo aislan el sonido? es a través de los patrones de sonido que generan que generan al volar ¿del vacío que crea cuando...? sí entonces es posible separar mosquitos del género Aedes del género Púlex o sea que ¿y vosotros lo estáis haciendo, Johnny? tengo conocidos que están trabajando en esto pues ya hablaremos ya hablaremos gracias cuando vas por el campo así ahora en primavera y se concentran de repente con muchas mosquitas o mosquitos eso que tienes que ir haciendo así ¿a qué es debido? el investigador que tiene que estar experto en mosquitos ¿te puede responder él? esos son quironómidos y no pican no pican esos son son las nubes de machos haciendo fiesta son nubes de machos remontando eso no pica si vas a las zonas con barro y remueves el barro igual os salen unos gusanitos de color rojo esas son las larvas de los quironómidos en el arrozal son muy abundantes yo había oído que las abejas hembras son mejores polinizadoras que las abejas machos ¿eso es verdad? si es verdad realmente lo he dicho al principio pues no explico que son vegetarianas os he dicho que tanto los machos como las hembras se alimentan del polen y beben néctar pero date cuenta que mientras que el macho está come nada más es decir come polen y beben néctar nada más lo suficiente para poder seguir volando digamos que recarga gasolina y sale fumando para proteger su territorio cuando las hembras eclosionan y copulan directamente se dedican a comer a beber néctar y a recuperar polen para poder hacer los nidos con lo cual la hembra tiene ya lo he dicho para hacer una sola bolita de polen visita 100 flores pues imaginaos la cantidad de bolitas de polen que va a poner un nido y otro nido y otro nido con lo cual la hembra visita como 10 veces más flores que los machos y cuando las visita las visita a conciencia porque empieza con las patas a darle a los estambres y va almacenando todo el polen en las patas no sé si no tengo ninguna foto por desgracia pero en la parte que no vais a ver aquí veis una hembra de Melitidae podéis ver esta parte de aquí que son las patas ¿vale? imaginar con esa pilosidad la cantidad de la bola de polen que se pega en cada lado de la pata para poder hacer la bola de polen y de celeronides o sea que la hembra visita mucho más flores que los machos y consume mucho más polen y poliza mucho mejor porque además visita a conciencia va otra flor a conciencia o sea que es una muy buena poliniza la hembra los machos y activos los machos van siempre rápido ta 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 prefiero a volar a buscar a buscar a buscar rápido o sea que las hembras polizan mucho mejor que los machos las variedades de miel dependen de lo que ha comido la abeja muchas veces se ve en el color lo podéis ver en el color cuando se ve la miel blanca que es como flor de azahar o mil flores o lo que sea cambia el color pero cambia el color por el polen el polen de la flor de azahar del naranjo es blanco el polen es blanco si cogiera miel por ejemplo de romero el color sería un poco distinto si cogiera otra flor de otro si el polen es el que marca el color de la miel el polen del que hacen la miel a mi me ha quedado claro que cuantas más especies estén se reproducen más pero lo que no se si nos podrías decir es porque has comentado que mejora el cultivo en calidad o sea ya sé que se reproduce más pero vale mejora el polen en calidad también en el vídeo Luis Navarro explica que yo también lo he dicho que por ejemplo Api melífera que es la que se usa tradicionalmente para polinizar los cultivos Api melífera debido a que es una especie como medio zombie porque es una obrera y solamente tiene en la cabeza alimentada a la reina alimentada a la reina y cuidar la colmena cuando encuentra una planta con flores si eso lo hemos podido ver nosotros en el campo experimentando si la planta el romero por ejemplo tiene a lo mejor 100 flores abiertas la Api melífera es tan cabezona que es capaz de hacer las 100 flores antes de irse y a la colmena vale sin embargo la abeja la abeja silvestre solamente visitará una o dos flores y se irá a otra mata de romero con esto que quiero decir que la Api melífera cuando coge flores coge polen en la primera flor y ella almacena polen pero se entrena del polen de esa flor cuando visita la segunda lo que ha hecho realmente es transportar polen de una flor a otra flor de la misma planta que digamos que transporta polen digamos como si es hay como si fuera autogamia es decir hay un cruce genético digamos como entre el propio la abeja silvestre visita una flor y se va a otra flor de romero con lo cual la carga de polen de esa flor el individuo A pasa al individuo B como si es un cruce digamos genético que eso hace que favorezca tanto al fruto del romero de la siguiente generación como si fuera en cultivo una fresa más bonita o un tomate mejor hecho porque el polen digamos que es de otra planta y hay un cruce genético más o menos puede ser ¿la endogamia entra abeja? ¿la endogamia entra abeja? porque si te culo a mis hermanas si va a tener menos población luego ¿la afecta o no afecta? no, no afecta no supongo que se en cruce y no hay ningún tipo de problema entre ellas o menos que sepamos nosotros vamos bueno no hay más preguntas Jordi aplausos